Y llegó la hora de conocer a los máximos cracks de la ciencia, científicos que con sus investigaciones nivel divino avanzado y 100% reales, dejaron al mundo con los ojos como platos. Vamos con ellos y conozcamos a estos ases del saber. Empecemos. En el puesto número 10 alcanzamos un estudio científico holandés, documentado videográficamente, que obtuvo el antinobel de biología de 2003 y cuyo título podía ser el de una película Gore de serie B, y para rematar, de alto contenido pornográfico. El espeluznante encabezado es el siguiente. Primer caso de necrofilia homosexual en el Ana de Real. O sea, que un pato se encuentra otro pato del mismo sexo, pero ya fallecido, y entonces decide darle todo su amor. Y para completar la escena, hay un humano voyer, que no conforme con mirar, saca la videocámara y los graba. Enigmáticos, tened cuidado ahí fuera, este es un mundo perverso. En el puesto número 9 encontramos otra investigación holandesa que obtuvo el antinobel de literatura de 2015 por un increíble descubrimiento. Este trabajo halló que la expresión, eh, parece existir en todos los idiomas. Maravilloso, ahora sabemos que podemos viajar tranquilos por todo el mundo, y cuando nos hable alguien, podremos decirle eso para mostrar que no nos estamos enterando de nada. Un avance importante en la comunicación entre los pueblos. En la octava posición encontramos un reciente estudio de científicos taiwaneses que recibieron el galardón de física 2015. Su sorprendente hallazgo fue que con la vejiga llena, la duración de la micción en los mamíferos es similar independientemente de su tamaño. Traducido al lenguaje sencillo, que un ratoncito tarda lo mismo en mear que un elefante o que una ballena o que tú mismo, con una media en la duración de 21 segundos. Una investigación muy trascendente para nuestro futuro sin lugar a dudas. Ah, y si, las ballenas también mean. En el séptimo lugar encontramos al premio antinóbel de medicina de 2012, con un estudio francés con un título que realmente causa pavor. Explosiones de gas en el colon durante la cauterización eléctrica en las colonoscopias. O sea, que advierte a los médicos que realizan estas pruebas intestinales de cómo proceder para que tu trasero no se convierta en un arma de destrucción masiva. Y no, no me lo he querido leer, porque me asusta saber si lo que podría suceder es tipo inmolación suicida o más del tipo lanzallamas. Y luego hay gente que piensa que ser médico es fácil. A veces pensamos en los científicos como gente aburrida y tímida, pero el sexto puesto demuestra que no es así. La investigación llevada a cabo por tres científicos estadounidenses, y que recibió el premio de economía 2008, encontró que las bailarinas de striptease ganan menos dinero cuando están con el periodo. Efectivamente, si lo tienen y no pueden ir a trabajar, seguro que ganan menos dinero. Y ahora decidme, ¿cuántos striptease tuvisteis que ver esforzadamente para llegar a esa obvia conclusión? ¿Cuántos antros con neones recibieron vuestras visitas, por supuesto pagadas, con los fondos de la beca de investigación? Chicos, sois unos cracks, golfetes. En el puesto número 5, viajamos hasta una reciente investigación, llevada a cabo por científicos chilenos, por la que recibieron el premio antinobel de biología 2015, por encontrar que si le atas un palo pesado en la cola a una gallina, esta caminará de manera similar a la que se supone que caminaban algunos dinosaurios. Con las gallinas sí, ¿eh? ¿A que no habéis probado con tigres de bengala, con hipopótamos o con mambas negras, a ver cómo se mueven después? Eso ya no, ¿eh? En el puesto número 4 observamos el premio antinobel de medicina de 2007, que recayó en una investigación inglesa que sin ella nadie se hubiera dado cuenta. En concreto, afirmó que el espectáculo de tragar sables, sorpresivamente, puede acarrear problemas de salud cuando algo sale mal. En concreto, tener un papagayo en el hombro cuando este tiene un mal comportamiento, es citado como una distracción que puede ser peligrosa. Así que ya lo sabéis, si decidís meter una espada hasta vuestro estómago, recordad que debéis mantener los papagayos, alejados de vosotros. En el puesto número 3, y con un merecido lugar en el podium, encontramos a Michael Smith, un científico estadounidense que recibió el premio de fisiología 2015 por realizar un experimento en carne propia titulado Ranking del dolor producido por la picadura de abejas según la parte del cuerpo donde lo hagan. Así, provocó que le picaran repetidamente en diferentes partes de su cuerpo, encontrando que los lugares donde menos duelen son cráneo, punta del dedo corazón del pie y antebrazo, y los que más dolor producen son fosa nasal, labio superior y pene. A ver Michael, ¿por qué haces eso? Cuando llegues a la casilla de pene, pon que mucho y no lo hagas, es que no es necesario, no te vamos a exigir eso ni a criticarte si es que vamos a entenderlo. Michael, eres todo un profesional, pero la próxima vez intentas serlo un poco menos. En el puesto número 2 encontramos el premio antinóbel de medicina 2006, que fue a parar a una investigación estadounidense titulada Interrupción del hipo mediante masaje rectal dactilar. Efectivamente, y sin tenerlo que pensar mucho, parece completamente correcto que si una persona está con un ataque de hipo y alguien por sorpresa introduce el dedo en su recto para aplicarle un masaje, el hipo cesará de inmediato, aunque seguramente su corazón también puede pararse. Y añado, no le quites el hipo a alguien que tiene un cuchillo, pistola o arma contundente en la mano. Felicidades por otro estudio con unas conclusiones tan acertadas. Y por favor, tratad de aguantar la risa, la próxima vez que veáis a alguien con hipo. Y en el primer puesto encontramos una investigación tailandesa que fue galardonada con el antinóbel de salud pública 2013, bajo el título Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la amputación de penes, en donde recopilan tratamientos que pueden ser útiles a la hora de reimplantarlo, eso sí advierten claramente en el estudio de manera textual. Estas técnicas no son aplicables en caso de que el pene haya sido devorado parcialmente por un pato. Gracias investigadores, estas cosas deberían saberse. Ahora sé que si viajo por el sureste asiático antes me acerco a una cobra real que a un pato. Y esta ha sido la lista de experimentos e investigaciones científicas más estúpidas que han sido galardonadas con los premios IG antinóbel, que como digo, y aunque suene extraño, son prestigiosos y suele ser considerado un honor recibirlos, porque garantiza tu visibilidad en la fiesta más divertida de la ciencia, en una noche donde todo vale y las risas están aseguradas. Ahora mismo os debería salir una tarjeta en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al resto de los vídeos de esta serie. Espero que os hayan sacado más de una sonrisa y que hayáis pasado un rato agradable con algo mucho más divertido de lo que suelo hacer. Y pulsad like y compartid con vuestros amigos si os gustó. Suscribiros tanto a este canal principal como al canal secundario acerca de misterios del universo, seguidme en las redes sociales y recibid mi más sonriente saludo. Nos vemos mañana poniéndonos ya mucho más serios, con un top acerca de mafias. Es va sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!